Vamos a recibir con un gran cariño a Ricardo Ruy Pérez, él es ex guitarrista de M-Clan, pero viene a presentarnos su primer trabajo en solitario. Vamos a conocerlo así en las distancias cortas. Que pase, Ricardo Ruy Pérez. Muy buenas noches, siéntate. Muy bienvenido, decía Nazaret. Y con mucha... Y con muy buena hilada, como tú. Con mucha idea, vamos a conocerte en la distancia corta. Ahí está. La distancia corta es el título del primer disco que hago solo. Y bueno, la verdad que ha sido una aventura bastante interesante. Algo diferente a lo que me había enfrentado siempre. Y bueno, ahora estamos... Va a salir el 29 de noviembre y estamos dándolo a conocer, empezando la rueda de promo aquí en Murcia. Y encantado, desde luego. Solamente una semanita, ¿no? Ya estará todo listo y los nervios imagino que estarán a flor de piel. Aunque ya has presentado en directo alguno de tus singles, ¿verdad? Sí, sí. Hemos ido presentando desde este verano, lanzando un poquito cada mes y media así una canción. Ver un poco la aceptación del público, los comentarios. La verdad que estamos muy contentos. Y luego tuvimos la suerte también de presentarlo en Cartagena, en directo a través de Los 40. Nos llamó Joaquín Guillén. Y bueno, fue una forma de ponernos las pilas para empezar el directo y a calentar un poquito el ambiente. Te preguntaba, Nazares, también por el feedback, pero ¿cómo te has sentido tú por dentro? Al hacer algo, al cantar, al ser un proyecto tuyo. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, es un proyecto muy personal. Es un disco de mucha honestidad, de mucha verdad. Intenté realmente no inventar un personaje, sino ser sincero. Y bueno, ha sido una experiencia nueva. Me he encontrado de menos a más a la hora de cantar. Y bueno, decir que ahora mismo me encuentro bien y con muchas ganas de empezar. Qué bien. Se sale en una semanita. ¿Te parece que lo escuchemos? Un aperitivo de lo que será ese trabajo. Sí, venga, vamos a escucharlo. Sé que algo acabó, esperaré a que este invierno tenga la tranquilidad que siempre busque. No quise ser sombra igual ya, saltando con rey, nadando sin mar, luz y carbón. En una semana, en pleno, justo el día del Black Friday, de Viernes Negro, qué bien para un rockero salir ahí un Viernes Negro. Sí, sí, y te rebajas. ¿Verdad? También. Eso será el viernes que viene. Y el 3 y 4 de diciembre, todos los murcianos y todos aquellos que nos estén viendo y que se quieran acercar para verte, para escucharte. El 3, el 3 presentamos en la FNAC, vamos a hacer una pequeña firma para los fans y vamos a tocar en acústico una media hora así. Y luego el 6 de diciembre es la presentación oficial en el auditorio, la sala pequeña con toda la banda. La puesta de largo. Sí, sí, sí. Y luego me hace mucha ilusión que sea Murcia, porque siempre nos hemos sentido súper bien en Murcia, el público nos ha tratado de maravilla con M-Clan. Y bueno, y para mí insistí mucho en empezar que el primer concierto fuera en Murcia. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en este primer concierto? Bueno, vamos a hacer el repertorio del disco casi entero, tocar dos o tres temas de M-Clan, de los que son un poco míos, y bueno, la gente que nos vea, bueno, verá mi faceta como frontman, ¿no? A ver qué tal. Seguro que va muy bien. ¿Insistías o insistes mucho en que el disco es tuyo, es personal? ¿Hablas mucho de la ética en este trabajo? Sí, hablo, bueno, quizás en la hoja de prensa se habla de la ética de la canción, es decir, que yo siempre he valorado mucho más la canción que el autor. Es decir, para mí la música la entiendo mucho más a través de canciones que de estilos. Y me gusta tratar las canciones con mucha importancia. Por eso me centro más en lo que es una canción, tratarla sin prejuicios, tratarla con los arreglos que hagan falta, no decir, bueno, es que esto si suena blando no es rockero. No, 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 no. Si la canción es blanda, si trabajan arreglos blandos. Por eso siempre he defendido la canción por encima del autor, la obra por encima del autor. O sea, fidelidad al fondo y la forma que quedan en el segundo plano. Estamos muy acostumbrados a la forma, al humo, a la fachada, a rascar muy poco lo que hay detrás, lo que es una canción, lo que se siente, lo que se cuenta. Y bueno, se dice cualquier tontería en una canción, ya todo vale, ¿no? Yo no pienso así, pero respeto también la gente que lo hace, es decir, que yo no me meto con ellos. Entonces, para que quede claro, el día 6 es la apuesta de largo, es ese concierto que vamos a disfrutar en el auditorio Víctor Villegas, pero vamos a tener oportunidad de unas pinceladas previas, ¿no? Que será en la FNAC, ¿qué día? El día 3. No sé por qué, me han dicho el 4 de... ¿Cómo? No, no, es el día... No, el 4. El 4. Es que el 3 hacemos Madrid. El 3 hacemos la FNAC de Madrid y el 4 la de Murcia. El 4 FNAC de Murcia. Para los que nos estén viendo en la región de Murcia, el 4 es para Ruy Pérez. Y las entradas para el auditorio las tenemos en vacantics.es, por si queréis venir ahí a ver el show con toda la banda. Y con mucha ilusión. ¡Qué bien!